Kaixo, espera ayudarte con la OTA de Arasate. Recuerda que si necesitas aparcar el coche durante toda una mañana, toda la tarde o todo el día, lo mejor es aparcar en la zona verde. Es una tarifa fija, 1 euro para toda una mañana o tarde. Y si quieres aparcar durante todo el día, el precio es de 2 euros. Recuerda, utiliza el color verde para andar con tranquilidad. Saca el ticket y olvídate de mover el coche. ¡Saludos! ¡Suscríbete!